Una vez finalizado el reconteo de votos, así quedó conformada la Corporación del Consejo Municipal. El Consejo Municipal de Guarne para el periodo 2024-2027 quedó conformado de la siguiente manera. El Partido Conservador repite las mismas tres curules con los mismos tres concejales, Jonathan Gómez, Banner Sánchez y César Osorno. Las curules de la Alianza Social Independiente serán para el excandidato a la alcaldía Luis Enrique Carvajal Marín y para Diego Armando Flores. El Partido Centro Democrático también se queda con dos curules. Una es para el concejal repitente Jefferson Iral y otra para Luis Fernando Carmona. Mientras que nuestro Guarne ocupará una curul con Robinson de Jesús Herrera. El Partido Liberal pasó de tener tres curules y ocupará solamente una con la actual concejal Nidia Inquepie, quien vuelve a la corporación. El partido de la U sigue con una sola curul y nuevamente será ocupada por Freddy Rodríguez, mientras que por el cambio radical llegará Tomás Villa a ocupar la única curul de ese partido. De la Alianza Verde continúa John Anderson Salazar como el único concejal de ese partido. Y finalmente Daniel Yepes Ruiz llega a ocupar una curul por parte del nuevo liberalismo.